en este ciclo de museos. Bueno. Bueno, les damos la bienvenida a todas y a todos los que están participando en este momento de la charla que va a dictar el director del Museo Histórico Winter, Ramiro Hernández, desde la ciudad de General Roca, para enriquecer nuevamente este ciclo de museos de las provincias de Río Negro y Neuquén que hemos organizado desde la Facultad de Turismo en forma conjunta, las secretarías de Extensión y de Investigación de la Facultad y también con la participación del Área de Recursos Culturales de la Facultad y con la colaboración del museólogo licenciado Amadeo Laurín. Así que, bueno, sin más, le damos la palabra al director. Ramiro, no sé si querés presentar alguna cuestión personal tuya. Bienvenido a nuestro ciclo. Te escuchamos. Hola. Voy a estar compartiendo este momento y la oportunidad de poder presentar el museo donde yo trabajo hace ya 12 años. Histórico y Regional, Lorenzo Winter, de acá de la ciudad de General Roca. No sé si están Amadeo y Andrés, dos amigos de hace mucho tiempo, porque ellos trabajaron mucho tiempo en el museo también, así que les quería pedir que si digo alguna cosa muy errada, por favor, que me corrijan, que me aporten. Yo cuando empecé a estudiar museología, yo soy museólogo, además soy profesor de ciencia primaria. Como decía, los chicos, tanto Andrés como Javier, Amadeo, Walter, no sé cuál es el nombre último que se lo conoce, yo lo conozco como La Bruja, La Bruja Laurín, el apodo no sé si se sabe, después me va a querer matar si está escuchando o si después escucha. Estuve mirando muy atentamente en los encuentros anteriores, que no había tenido la oportunidad de participar por cuestiones laborales, sí en los dos primeros, y la verdad que me parece muy interesante que podamos encontrarnos en este lugar, en este espacio, poder conocernos, poder contar las experiencias como trabajadores de los museos, en este caso aplicado, bueno, porque está dictado por la Facultad de Turismo, así que nosotros también, en el caso nuestro, se cortó, se cortó, la verdad que uno siempre arranca la idea, siempre puede aprender, así que un gusto para mi estar, y bueno, nada, ahora no sé, ¿me escuchan? Sí, se cortó un poquito, pero, hola, ahí se retomó el sonido. Ah, bueno. Bueno, me estaba presentando diciendo que mi nombre es Ramiro Hernández, soy el director del Museo Histórico y Regional Lorenzo Vinter, comenté que tanto Andrés Gannem como Amadeo trabajaron en el museo, así que por ahí también en algunos momentos podían sumarse y aportar alguna cosa, algún dato. El Museo Histórico y Regional Lorenzo Vinter data de 1950, en realidad un poquito antes, ya se habilita, exactamente un año antes de lo que es la fecha oficial de fundación, que fue el 25 de septiembre. En ese momento, en ese momento, en la ciudad de Roca, se conmemoraba el aniversario de la ciudad a partir de que en el año 1899, a partir de una gran inundación que sufrió el antiguo pueblo viejo, donde estaba la primera ubicación de la ciudad, Roca se tuvo que trasladar al actual emplazamiento. Y eso, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se produjo el 25 de septiembre y en el año que se fundó al museo, 1950, lo hicieron coincidir con el aniversario que en ese entonces se conmemoraba el 25 de septiembre. Después, por gestiones de un diputado nacional de acá, de la ciudad de General Roca, se volvió a conmemorar el 1 de septiembre, que fue la fecha de fundación de Lorenzo Vinter, el fundador de la ciudad de Roca, como el 1 de septiembre, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfecto, ahora, Ramiro. Bueno, como les decía, el museo, a partir de que inicia sus actividades oficiales en 1950, comienza a trabajar y funcionaba en la biblioteca Popular Curio Argentino Roca, que es una institución más antigua de la ciudad de Roca, y funciona con una institución en la biblioteca, y durante cinco años, hasta 1955, lo hace en una exposición, bueno, que tenía un poquito el espíritu que tiene el museo, una exposición donde, bueno, se mostraban objetos de los pueblos originarios, objetos de la llamada conquista del desierto, también, al poco tiempo, reciben una donación del entonces Ministerio de Guerra de la Nación, es decir, fusiles, indumentaria y demás, vinculada a la llamada conquista del desierto. El museo actualmente, aparte de los pueblos originarios, lo que es la historia y fundación de la ciudad de Roca, bueno, obviamente tratamos de vincular otras temáticas, como ha sido, por ejemplo, la historia del riego, lo escuchaba atentamente Horacio en su oportunidad, cuando él exponía el museo del riego, y cómo nuestra ciudad, así como todas las ciudades del Alto Valle, y también de Neuquén y de la región, estamos atravesadas por la historia del riego, la historia del ferrocarril, la historia de la fruticultura, así que esas son temáticas que también se exponen, obviamente, todo lo que tiene que ver, todo lo que tuvo que ver con los inmigrantes que vinieron a vivir a Roca, antiguamente, y también con una vinculación a la actualidad, ¿no? Ese museo original de 1950-1955, fallecido el principal impulsor, que fue el ministro Arenasa, así se llamaba, Manuel Arenasa, y al poco tiempo se desactiva el museo, las cuales son guardadas, y durante unos 20 años quedan en un depósito, acá en la ciudad, hasta que en 1974 se vuelve a poner en funcionamiento el museo con esas colecciones, y obviamente se siguen aqueciendo, ¿no? En lo que fue la primera municipalidad, el antiguo edificio municipal, sí. Disculpame, vos indicale a Jessy, por favor, cuando consideres que debe ir pasando la diapositiva, ¿sí? Sí, 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 ahora vamos a volver un poquito al logo, atrás, pero quería primero hacer un raconto breve de esta historia un poco interrumpida que ha tenido el museo, como venía diciendo, con lo que ha sucedido, bueno, que nació en una biblioteca, después tuvo un edificio propio en el año 1974, que fue la antigua municipalidad, o la primera municipalidad, y cuando la municipalidad se traslada, ese edificio es cedido al museo, y ahí funcionó durante muchos años, hasta el año 2007, que se desactiva también ese edificio por malas condiciones edilicias, y reabre en el año 2010, en el edificio actual. Pasamos la foto de la diapositiva, bueno, ese es el cartel de entrada, hoy en realidad ya lo cambiamos, porque tenemos agregado la dirección de Facebook, la dirección de Instagram, pero bueno, ahí se ve el logo, que acá justamente hace no tanto tiempo estuve hablando con Amadeo, tengo que pensar el nombre, a ver si le digo Walter, Javier, o Amadeo, yo lo conocía por Javier, más que nada Amadeo, el logo que identifica el museo, como se puede ver, es un cultrún, y bueno, tiene que ver con un concurso que se hizo, yo no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue hacia el año 2000, un concurso abierto, público, donde bueno, se presentaron distintos logotipos, y quedó como ganador este que se ve en la actualidad. Pasamos la siguiente diapositiva. Hola, sí, bueno, ahí se ve el actual emplazamiento del museo, del museo, cuando, hoy contaba que en el año 2010, se prepara un edificio específicamente, especial para, para alojar al museo, que es esa, esa es la entrada, ahí se ve el cartel de entrada que decía afuera, hoy está bastante modificado, fue un lugar, fue un lugar, todo ese sector, esa manzana donde está el museo, se conoce como la manzana histórica del patronato, ahí funcionó durante un tiempo, lo que se llamó el patronato regional de menores, el general Julio Argentino Roca, y parte del edificio, precisamente en la mitad, más una ampliación que se hizo en el año 2010, era parte del complejo del patronato, después se llamó hogar de menores, al poco tiempo, clausurada, digamos así, la ley de patronatos en Argentina, estamos hablando del año 39, creo que fue, pero esto era, el edificio del museo, era un depósito, y arriba tenía unas cisternas que proveía de agua, bueno, junto con otras dependencias, que en esta manzana histórica del patronato, había huerta, había un comedor, habitaciones donde los chicos dormían, había caballerizas, bueno, todo un complejo bastante importante, hoy demolido, en su mayor parte, incluyendo el edificio antiguo del patronato, y lo único que quedó, fue este edificio, donde, bueno, después de unas reflexiones, unas impresiones, el museo se instaló ahí, como le, de tener un gran patio histórico, más de 1.200 piezas catalogadas, más donaciones, ¿no?, que vamos recibiendo, escuchaba en charlas anteriores, como, y nuestro museo de la sección, todo el tiempo se está sacando por ejemplo, y ofreciendo material, para donar, en algunos casos, podemos recibirlo, y consideramos que es importante para exhibir, en otro caso, por una cuestión de, de que no tenemos espacio, tenemos depósitos fuera del edificio, digamos, no lo podemos recibir. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá nada, fui poniendo unas placas, contando un poquito esto que, que hoy contaba, este, donde el museo, a partir del año 1949, primero, en una exposición que se hizo, en una casa histórica, hoy también de Molida, del coronel Rode, que fue el encargado, de, de, realizar la mudanza, del, del pueblo original inundado, eh, al actual emplazamiento, el 25 de septiembre del 49, en esa casa, se empieza la primera exposición, que después, un año después, en 1950, se hace en la, en la biblioteca. Eh, ahí lo dice, también los hijos del coronel Rode, un militar que tuvo una, digamos, este, destacada labor, en, en uno de los que fue, los últimos malones, de la resistencia, estamos hablando, apenas fundado, eh, el pueblo de General Roca, este, tuvo, tuvo una, una destacada, donde murieron, varios, eh, soldados, este, del ejército argentino, que en ese momento estaban, eh, bueno, en distinto, en la, en el pueblo, el coronel Rode resistió, hay toda una historia bastante interesante, de cómo él con poca, este, con poco personal, por decirlo así, este, y hay un pueblo, hay uno de los barrios de Roca, se llama, se llama Rode. Eh, y los hijos, en el año 50, o un poquito antes, desde el año 1942, esta persona que les decía, Manuel Arenasa, eh, que integraba lo que se llamaba, el, el centro de Magisterio Sarmiento, eh, que tuvieron, digamos, a su cargo, creación de escuelas, eh, y otras instituciones, hoy, ya muy, muy, digamos, este, muy antiguas, pero una de sus iniciativas, fue la, la creación de un museo, de un museo histórico, eh, y bueno, ahí lo dice, fueron recibiendo donaciones de vecinos, colecciones propias, este, que tenían, eh, más, este, bueno, como ahí lo dice, lo, yo comentaba hoy, el Ministerio de Guerra, lo que hoy sería el Ministerio de, 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 digamos, de, de seguridad, eh, aportó material que se, que se exhibía y se exhibía en el museo. Pasamos a otra placa. Bueno, ese es el fundador, Manuel, Manuel Arenasa, eso que se ve ahí es una vitrina con, la primera, este, exposición que se realizó en la biblioteca, Julio Argentino Roca. Pasamos a otra. Esa es parte también, de, de la exposición original, es una foto, se ve bastante bien, que es una foto, pero se ve bastante claro que, que, se exhibía, bueno, esto, tiene que ver con, con esta historia que hemos tenido varios pueblos, eh, patagónicos, de mostrar, eh, elementos folclóricos, por decirlo así, el, de las tareas rurales, eh, acá, hasta no hace tanto tiempo, digamos, cuando yo era chico, tengo 26 años, todavía, se encontraban en lo que son los campos de los alrededores de la ciudad, de Flecha, por ejemplo, en lo que es el campo, hoy uno, si va a la línea azul rionegrina, en algunos casos, este, se siguen encontrando también, eh, en lo que, hoy es el barrio de Estefenelli, de la ciudad de General Roca, donde se fundó el pueblo originalmente, como, como les contaba hoy, eh, se encontraban cascos de, de, de balas y botones, ¿no? Lo, lo, lo clásico, eh, entonces la gente, pasaba y sigue pasando, tenía colecciones particulares en la casa, y, y en este caso, bueno, se, se exhibieron, se exhibieron en esta muestra originaria, ¿no? Pasamos a otra placa. Bueno, ahí como, como comentaba hoy, hasta el año 1955, funcionó, eh, en la biblioteca, el cubro argentino Roca, y, y a partir de ese momento, se, se desactiva, y, bueno, digamos, ahí dice que cierra, en 1970, pero, y acá donde justamente me gustaría, por ahí charlarlo con Amadeo y con, y con Andrés, porque ese dato nunca lo tuvimos muy en claro, si en el 55 deja de funcionar, hasta el 74 que abre, eso sí lo sabemos, eh, o si funcionó intermitentemente, en la biblioteca, este, estuvo exhibido hasta el año, 1970, que se saca todo el patrimonio, y se lleva un depósito. Pasamos a otra placa. Tengo un gato que me está mauzando en la ventana, a ver si puedo entrar. Bueno, como les decía, y ya creo que me estoy repitiendo, demasiado, en el, en el, en el 74 se va, a lo que fue, la primera municipalidad, de un edificio histórico, que está en pie, no está en condiciones de habitabilidad, por, filtraciones, por, este, malas instalaciones y demás, hay un, hay un proyecto, hace mucho tiempo, de restaurar ese lugar, después lo vamos a ver, es un edificio muy interesante, eh, con una arquitectura, eh, muy de, muy de, muy de la época, y muy de los edificios, nacionales, pensemos que, cuando se funda el museo, eh, la ciudad de General Roca, como toda la Patagonia, todavía era territorio, ¿no es cierto? La, la provincialización, se da a partir del 57, 58, es el primer gobernador de, de la provincia de Río Negro, así que, eh, el edificio, y como muchos edificios, de la época, tenían un estilo, bueno, un estilo arquitectónico, que respondía, eh, a las construcciones, que venían de, de parte de la nación, ¿no? Pasemos a otra placa. Bueno, ese es, ese es el edificio, esa foto, eh, es de, a poco de fundado, ahí, al, al lindero, digamos, al edificio, se ve que no hay nada, hoy es pleno centro, de la ciudad de General Roca, para los, los que conocen, esto está enfrente, de lo que es la plaza, eh, San Martín, de Roca, a dos cuadras, del, del, del microcentro, digamos así, de la iglesia, de la municipalidad, de lo que es centro, centro de Roca, pero, bueno, en ese momento, estamos hablando del año, 1931, si yo no me equivoco, es el, el año de construcción, y ahí se ve ese pórtico, con unas columnas griegas, donde dice, de la municipalidad, hoy no está más, este, no sabemos bien por qué, ese es otro dato, que siempre estuvimos, investigando un poquito, no, no sabemos exactamente, quién lo manda demoler, por qué se, se saca, y en qué año exactamente, pero lo cierto, es que hoy el edificio, está prácticamente igual, pero el pórtico, con esas columnas, y demás, no está, pasamos a otra placa, ¿no? Bueno, esto, esto es una imagen, donde se ve la misma, el mismo edificio viejo, en el centro, y a los costados, fue una serie, de fotografías, intervenidas, donde mezclábamos, una misma imagen, de ayer y de hoy, tenemos que decir, que en el, en el museo histórico, y colaborando con el museo histórico, y nosotros colaborando con ellos, funciona, lo que se llama, la Comisión de Estudios Históricos, de la ciudad de General Roca, que, digamos, se encarga, de velar, por el patrimonio, tanto material, como inmaterial, se encargan, entre otras cosas, de, por ejemplo, hacer, lo que se llama, el reconocimiento, a vecinos, y instituciones, para el aniversario, de la ciudad, así como, el reconocimiento, por ejemplo, a productores, y trabajadores, de la fruta, para el, para la fiesta, de la manzana, entonces, por ejemplo, han editado, la Comisión de Estudios Históricos, junto con el museo, se ha editado un libro, que se llama así, Patrimonio Arquitectónico, de la ciudad de General Roca, donde, obviamente, lo que se, pretende, es dar a conocer, aquellos pocos edificios históricos, nuestro trabajo, como museo, y todos lo sabrán, los que están, los que están, en museos históricos, por ahí, o trabajando con, con lo que es patrimonio, lo saben, nosotros velamos, por el cuidado, de, de los edificios, hay distintas leyes, nacionales, provinciales, y también, municipales, donde, bueno, hay que conservar la fachada, en el caso, de edificios, de cierta cantidad de años, pero lo cierto, es que, muchos se han demolido, históricamente, tal vez en el último tiempo, hay un poquito más de conciencia, en lo que tiene que ver, con el cuidado de, de, de los edificios históricos, entonces, como decía, fuimos haciendo una serie, de, de imágenes, de edificios históricos, donde mezclábamos el ayer, y, y la actualidad, y esta es una, esa es una de esas fotos, parte del edificio, está el archivo municipal, de la ciudad de Roca, y del otro lado, funciona lo que se llama, la Secretaría de Servicios Públicos, de acá, de la municipalidad, pasamos otra imagen, bueno, como decía, el museo, en el año 1975, pasa a depender de, de una entidad, de la provincia de Río Negro, que se llamaba Centro de Estudios Reonegrinos, es decir, que la administración pasó a la, a la provincia, en lo que tiene que ver al mantenimiento, al suelo, los sueldos de personal, y demás, y esa situación, duró, hasta que en el año, como les contaba hoy, 2007, por las malas condiciones de edilicias, y porque tanto el edificio, que era de propiedad municipal, como el patrimonio, que es de la, este, digamos, comunidad de la ciudad general Roca, la administración del museo, pasa a la órbita, municipal, en 1984, ahí lo dice, se incorpora una colección, este, muy importante, muy famosa, dentro de lo que son las colecciones del, del museo, que es la colección Espinoz, donde, casualmente, esta persona, fallecida, no hace tanto tiempo, tenía una suerte, justamente, de museo, en el patronato, estamos hablando, de, de, principios de los 80, y, donde hoy estamos, casualmente, él tenía, aparte de dar talleres de danza folclórica, y demás, tenía una gran colección, muy, muy, muy conocida, acá dentro del museo, bueno, donde, desde puntas de flecha, distintos, este, armas blancas, indumentaria, de los pueblos originarios, instrumentos como, raspadores, morteros, y demás, también, de los pueblos originarios, una colección que, esta persona fue, recopilando, a lo largo de su vida, en algún momento, él retira, parte de ese material, que estaba en préstamo, en el museo, alguno lo dona, y, algunas, piezas, este, quedaron donadas, y, y son parte de la colección del museo, hoy en día. Pasamos a otra placa. Bueno, este, es el interior, de, del museo, en este edificio histórico, primera municipalidad, que les comentaba hoy, seguramente, es una imagen, muy, este, importante, muy cara, para las, para las emociones, vamos a decir así, de, de Andrés, y de Walter, y de, y de, y de Amadeo, es el interior, de la, de la municipalidad, donde, se instaló el museo, y ahí se ven, algunas de las, de las, de las cosas que se exhibían, creo que en la imagen siguiente, se ve un poquito mejor, el detalle, bueno, ahí se exhibe, ahí se ve, a la derecha, bueno, una antigua cámara fotográfica, un tonel, este, atrás se ven unas radios, y me parece importante decir, en este momento, también, que durante la época de la dictadura, desde el 76, al 83, nosotros tenemos un libro histórico, muy, muy interesante, desde el punto de vista, justamente, del estudio histórico, como el museo, aparte de que, tanto en lo que era, gobierno nacional, pero gobierno provincial, también, y gobierno local, era, eran militares, como el museo, y le suele pasar mucho, a los museos históricos, este, era de alguna manera, aprovechado, por decir así, y se realizaban, muchas muestras, de, bueno, de, reivindicando mucho, la conquista del desierto, la, la epopeya de los militares, ahí se ven, unas, este, ametralladoras, que, por lo que yo tengo entendido, e investigado, fueron usadas, tanto, en la, guerra contra el Paraguay, como, en la conquista del desierto, también había, unos cañones, hoy, no, no se exhiben, y no están en el museo, están, en la colonia penal, de acá, de la ciudad de Roca, así como, también, tenemos la precaución, de, la inmensa cantidad, de armas, que se usaron, en la conquista, que tenemos, estamos hablando, de, cerca de 40, este, fusil a Remington, y de, y de otras, de otros tipos, se exhiben, en algunos casos, así como sables, de personajes, muy conocidos, de Winter, Coronel Mallea, Rode, Gómez, bueno, este, por ahí, hay una cuestión, así como no se exhiben, tampoco, restos humanos, que, en algún momento, y tenemos, digamos, todavía, colección, de, de ese tipo, no, no se exhiben, este, o se muestran, para, para alguna, muestra en específico, y con algún, este, carácter, en específico, pero, bueno, el museo, también sería importante decirlo, surge, obviamente, y por el nombre, que, que le ponen, en la ciudad de General Roca, le ponen el nombre, de un, del militar, que la, que la, que la fundó, y como viene pasando, en el último tiempo, con lo que podríamos decir, la, las corrientes, no es de ahora, ¿no? pero, de revisionismo, y de, y de, y de empezar a, a darle participación a, tal vez, actores un poco, olvidados, de, 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 de la historia argentina, y de la historia local, eh, se cuestiona, por ejemplo, por qué el, el museo se llama, eh, por un militar, obviamente, porque fundó la ciudad de General Roca, pero, así como también se cuestiona, ustedes lo habrán visto, y debe pasar en, en sus lugares, eh, el nombre de la ciudad de General Roca, por ir por la connotación, este, que tiene que ver con, con respecto a, a esta llamada, conquista, este avance del, del Estado argentino, sobre, eh, territorio que estaba, previamente, que tenía, digamos, antiguos dueños, ¿no? Entonces, bueno, pero sería importante decirlo, que durante, la dictadura militar, de 76, 83, eh, uno ve las actas, ve las fotos, ve los, las, este, los actos, los eventos que se hacían, donde aparecía, muchos militares, y se ve el carácter, eh, marcadamente, ¿no es cierto? este, militarista, por decirlo así, de, de, de las exposiciones y demás, que se hacían en el museo. Pasamos a otra imagen. Bueno, esto es parte de la colección espinós, ahí hay un caldero, eh, hay un asiento de cadera de vaca, hay una lata de yerba, antiguas, son la verdad que objetos súper, eh, las viejas y conocidas también, este, botellas de ginebra, son, eh, elementos muy representativos, ¿no es cierto? de, de, de lo que fue, eh, nuestra, nuestro, nuestro pasado, ¿no? Como patagónicos, eh, hoy más asociados tal vez, a lo que sería la vida en las chacras, o en el campo, eh, pero que en ese momento, este, se usaron, digamos, en nuestra ciudad, y estaban en las casas, hasta no hace tanto tiempo atrás tampoco, ¿no? Pasamos a otra imagen. Bueno, ahí un poquito contaba lo que decía hoy, eh, de que hasta el año 2007, eh, el museo estuvo en ese antiguo edificio, y por una cuestión de salvaguardar el patrimonio, eh, sin un, se había inundado un par de veces, no había gas, tenía, digamos, como varios problemas, eh, también de cobros, por ejemplo, de personal, y ese tipo de cuestiones, eh, no estaba muy, no estaba muy protegido el patrimonio, y, como les decía, la iniciativa la toma la Comisión de Estudios Históricos, y, y también el, 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 el entonces intendente, Carlos Soria, este, de, digamos, repatriarlo para, para la ciudad de Roca, ¿no? Eh, pasamos a otra placa. bueno, ahí, cuenta, este edificio que les comentaba hoy, donde estamos actualmente, se lo amplía, se compra un, este, una, una serie de maquinarias, este, como arados, sulquis, eh, tenemos un forá exhibido, tenemos, una camioneta Chevrolet, del año 1929, es decir, todo un parque, un patio histórico, eh, donde, hoy se exhiben estos materiales, eh, que la verdad es una de las grandes, por ahí, eh, e interesantes cosas que, que el, que el museo, que el museo exhibe, porque, bueno, se ve un poquito lo, lo, lo que era el trabajo, eh, en la vida, eh, en las chacras antiguamente, ¿no es cierto? antes de, obviamente tirado por, fuerza, por tracción de sangre, en el caso de, de los arados, y, y distintas maquinarias que tenemos, también tenemos un vagón de carga, exhibido en ese patio histórico, que es del siglo XIX, pero un vagón que hemos acondicionado adentro, con toda una, una exhibición ferroviaria, eh, en un momento hicimos un reconocimiento, a los ex ferroviarios, vinieron al museo, contaron sus historias, eh, los, estuvimos grabando, cuando se hizo un rescate, de lo que sería la, la memoria oral, eh, ferroviaria, de, no solo de la ciudad, sino de la región, y hoy tenemos un sector, dedicado, exclusivamente, como muestra, eh, este, ferroviaria, en el patio del museo. Eh, pasamos a la otra placa, por favor. Bueno, esto es el interior, del museo actual, eh, como hoy les comentaba, es un gran salón, pero que a su vez, como espacio cerrado, es muy chico. Eh, el museo, además de tener, eh, una importante cantidad de objetos, eh, como hoy les decía, eh, guardados en depósito, en el museo, que tenemos un pequeño depósito, también tenemos, este, los tenemos que tener guardados, y los vamos, digamos, los vamos rotando, eh, pero, un depósito que está fuera del, del edificio. Pero, a su vez, tenemos un archivo fotográfico, eh, muy importante, y también documental. este, esto lo tenemos, también, en parte digitalizado, escuchaba, tanto a los, a, estoy buscando el nombre, Brenda, del Museo de la Confluencia, un museo que me encanta, ir a visitar, así como, todos los museos que están ahí, en el Parque Central, eh, hasta antes de la pandemia, iba virtualmente, eh, y escuchaba atentamente a Brenda, cuando contaba su trabajo, este, eh, con ese museo, la verdad que admirable, le quiero mandar, una felicitación, y un saludo, eh, y que le voy a, les vamos a robar algunas, algunas ideas, porque la verdad que nos pareció muy interesante el trabajo, igual que Horacio Zúñiga, con el rescate, junto con Amadeo, yo, yo recuerdo el trabajo que hicieron, eh, de digitalización de imágenes, con la tecnología que, que, que le han implementado, la verdad que, en ese sentido, también, nuestro museo, estamos un poquito en deuda, con la incorporación, por ahí, de, de algunas herramientas, que nos permitan el resguardo, por ejemplo, de lo que es el, el importante archivo que tenemos, eh, en formato papel, eh, fotográfico, así como, bueno, también tenemos una biblioteca bastante, bastante interesante, quiero contar, y al final de, de, de la exposición, se va a ver, que esta charla está dedicada, a un museólogo, compañero del museo, que falleció el año pasado, se llamaba Carlos Curzel, muchos, lo conocerán, obviamente, los chicos que trabajaron acá en el museo, y, y Horacio, y varios de los que deben estar escuchando, eh, quiero contar que Carlos, este, estuvo trabajando en ese, en ese museo del riego, eh, tengo muy vívido el, el recuerdo de sus relatos, de cómo iba, y, y, y lo que se encontró, y cómo lo fue, a partir también, obviamente, del trabajo y del proyecto que presentó Laurín, este, cómo fue, cómo fue trabajando, cuando Carlos tenía 85 años, falleció, como les comentaba, falleció el, el año pasado, pero, la verdad, y yo creo que, eh, Amadeo, y Andrés, me van a dar la razón, de que fue, y lo sigue siendo, como, un referente muy importante, para, los que trabajamos, lo han conocido también, por decirlo así, el alma mater del, del museo, yo siempre aprendí con él, y trabajé con él, eh, así que, nada, como les decía hoy, eh, ha trabajado en el museo de ciencias naturales, de acá de la ciudad de Roca, hemos estado, en varios proyectos, cada, varios proyectos, cada vez que nos han venido, a solicitar, este, por ahí, eh, ayuda para la creación de museos, como, el museo de la comunicación, que se creó, en la facultad de, 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 de acá de Roca, de la Universidad del Comahue, seguramente, eh, Mónica, y, y, y María Gabriela, creo que es el nombre, eh, o lo conocerán, o, o, lo creó, eh, Gobi, un profesor de la universidad, hemos asesorado, este, a, a la creación de ese museo, con Carlos, eh, bueno, seguimos con lo que se ve en la imagen, ahí tenemos una moto Puma, de, el año 50, 1954, está prácticamente original, eso es una adquisición, de hace unos cinco años, que recibió el museo, eh, ahí se ve una cargadora, ahí se ve, eh, bueno, el monumento, o el busto, mejor dicho, a Sarmiento, hace unos años, eh, se retiraron, eh, varios bustos de la ciudad de Roca, y fueron restaurados en el museo, eh, así que ahí lo teníamos un poco exhibido, eh, porque, bueno, como hoy decíamos también, los museos, o en el caso nuestro, de, de este museo histórico, pero en otros museos seguramente también, nos encargamos también de velar por el patrimonio en general, más allá de que esté o no esté en el museo, así que, tenemos la suerte de contar con una persona en el museo, especialista en restauración, eh, especialista, digamos, este, se dedica, tiene herramientas y demás, eh, así que, estuvimos restaurando estos bustos, eh, bueno, ahí también lo que contaba, la plaza, ahí dice la manzana del patronato, es una plaza, eh, la verdad que, eh, ha quedado muy linda, ahora hace poquito, en esa plaza, se referenciaron, tres árboles históricos, porque se hizo un circuito de árboles históricos, este, la comisión de estudios históricos, como les comentaba hoy, referenció en la ciudad de General Roca, diez árboles, que por su antigüedad, en algunos casos, por ahí por su belleza, pero, este, se puede ver en Google Maps, eh, en algunos casos, por ejemplo, hay unos perales, eh, fueron plantados por el padre Alejandro Steffanelli, una persona, que tuvo una destacada labor, un salesiano, que vino en el año 1889, a lo que fue, a lo que era el pueblo original, el pueblo viejo, inundado en, 1899, eh, que fundó el Colegio María Osciladora, este, la escuela, la escuela agropecuaria, eh, lugares centenarios, digamos, de, de, de la ciudad de Roca, eh, y que también, tuvo una destacada actividad, eh, en cuanto a, lo que fue, las, este, obras de riego, eh, era italiano, eh, yo no sé bien si él había conocido a Chipoletti, y él, al ingeniero Chipoletti, y lo fue a buscar, o él lo fue, este, y le hizo, el ingeniero Chipoletti estuvo durmiendo en el Colegio San Miguel, que fue, otra de las grandes obras, que se hizo, que hizo el padre Steffanelli, eh, él modificó lo que es la bocatoma, estoy hablando de Steffanelli, del canalito de riego, para los que conocen Roca, se los cuento, los que no conocen, desde ya los invitamos, eh, tenemos, además de la ciudad, tenemos, eh, el río, la zona de Bardas, muchos circuitos, este, paleontológico también, eh, histórico, de la fruticultura, es decir, un lugar, que, así como todos, queremos a nuestro, a nuestro lugar, donde vivimos, este, Roca también, este, tiene, tiene sus atractivos turísticos, y les decía, el canalito que atraviesa la ciudad de Roca, eh, perdón, este, en un momento dejó de funcionar, estamos hablando de hace más de 100 años, y, este padre salesiano, que fue Cipolletti, tenía muchos conocimientos de hidráulica, de física, de meteorología, era un hombre, este, científico, además de, de, digamos, de, de hombre de, de la religión, ¿no? y modificó la, la bocatoma del, del canalito, porque no, no estaba viniendo con agua, hizo lo que se llamó, eh, un dique móvil, este, toda una obra muy importante, de avanzada, y pudo, y se pudo volver a irrigar, el canalito de Roca, que es del año, 1884, originalmente, y que sigue funcionando, hasta el día de hoy, eh, la construcción del canal grande, ya estamos hablando, 1908, 1910, se termina hacia la década del 30, este, bastante posterior, ¿no? Eh, bueno, como les comentaba, siguiendo con las, con las, con las placas, esta es una imagen del, del patio histórico, ahí se ven, una serie de curadoras que tenemos, con la foto del patio, un patio grande, y muy pintoresco, eh, tenemos también plantadas varias especies de frutales, tenemos manzano, tenemos durazno, que estamos referenciando, parra, y, y es un lugar donde, en este momento se realiza, un taller literario, digo, es un lugar cotizado en estos momentos, de pandemia, eh, por, por la posibilidad de estar al aire libre, está, está todo cercado, eh, como les decía, funciona un taller literario, funciona un taller de folclore, eh, y, se está comenzando a usar bastante, ayer, por ejemplo, tuvimos un encuentro, de, referentes, de centros de jubilados, del consejo del adulto mayor, que se llama, eh, y bueno, nos permite la posibilidad de tener este tipo de encuentros, además, se han, realizado, espectáculos, presentaciones, degustaciones, y demás, la verdad que, como les comentaba hoy, el patio, es un plus, que tiene este museo, por, por su belleza, por su posibilidad de, de, de encuentros al aire libre, y además, por las maquinarias que se exhiben, ¿no? Ahí está el vagón, que les comentaba hoy, eh, ahí está la campanilla, y el cartel, que está, originalmente, en pleno centro de la ciudad de Roca, cuando sonaba la campanilla, había que estar atento, porque pasaba el tren, ahí lo dice, la campanilla también, es la que estaba en Avenida Roca, eh, y las vías, para los que conocen, eh, y ahí está el vagón, como les decía hoy, con, adentro tenemos una gran maqueta ferroviaria, con un tren eléctrico, que funciona, eh, y, y toda esta colección, este, esta exposición ferroviaria. Pasamos a otra imagen. Bueno, eso es el museo de noche, eh, teníamos instalados, eh, unos carteles, duraron un tiempo, al estar en la intemperie, se fueron deteriorando, hoy los, los fuimos modificando, pero donde íbamos, contando, eh, la historia del riego, eh, los tipos de, por ejemplo, de manzana, la cosecha, es decir, eh, las temáticas, como les decía hoy, eh, vinculadas con la, con la fruticultura, con el ferrocarril, con los canales de riego, eh, también atrás, ahí no se ve en esta foto, pero tenemos una formación ferroviaria, de la, primer yesera de la Argentina, por nuestra, digamos, investigación, en la yesera Corral, eh, hoy reconvertida, privatizada, este, por la empresa Durlock, que sigue elaborando, extrayendo, yeso, de canteras cercanas, acá a la ciudad de Roca, y siguen llevando, digamos, este, se lleva el yeso para, para fabricarlo, y, y tenemos referenciada la historia, en su momento se hizo un reconocimiento, también, eh, a las personas vinculadas a, a esta, a esta empresa. también tenemos en ese patio, una gran carreta, o mejor dicho, carro, de carga, también hay una niveladora, una moto, no, no, no moto, una niveladora de terreno, eh, muy antigua, pero, que fue con la que se hicieron los caminos, este, originalmente acá en, en la ciudad de Roca. Bueno, ahí dice que, bueno, hoy en día, nuestro trabajo tiene que ver con, hacer exposiciones temporarias, hacemos, cuatro, o cinco exposiciones, eh, diferentes en el año, en este momento tenemos una serie de acuarelas, eh, de paisajes de, de Roca, la hicimos para el aniversario de la ciudad, el primero de septiembre, y también como el 25 fue el aniversario del museo, también hicimos una, una exposición sobre la historia del, del museo. Eh, les decía, nosotros siempre para, eh, este año hicimos, para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, para el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, hace mucho tiempo que venimos trabajando, con la red Polidentidad Fisca Menuco, eh, son, digamos, el grupo de abuelas de Plaza de Mayo, que funciona acá en la ciudad, siempre hacemos un trabajo con ellos, al igual que para el 2 de abril, hace ya muchos años, desde el año 2012, con los 30 años, este, de, de, el conflicto, este, de Malvinas, eh, vienen los referentes de la red Polidentidad, y los referentes de veteranos de Malvinas, y dan las charlas ellos, nosotros trabajamos muchísimo con lo que son escuelas primarias y secundarias, eh, y también, eh, en el último tiempo, no sabemos bien por qué, todavía encontramos la explicación al fenómeno, pero con los grupos de terciaria, se acercan muchos chicos de estudiantes de la Facultad de Turismo, de la Facultad de, de Arquitectura, además de otras, de otros investigadores y consultas, este, que nos hacen, eh, de, incluso de, de, de España, ahora hace poco tiempo se editó un libro, todo basado en la historia de un inmigrante español, que vino acá a Roca, y, al igual que no hace tanto tiempo, eh, la historia de, de este fenómeno, pueden pedir mucho por internet, por vía mail, eh, y les decía, más que nada escuelas primarias y secundarias, eh, y en el, y últimamente, gracias a Dios, bárbaro, que, este, grupos de, de universidad, eh, vengan y hagan sus prácticas, sus trabajos, sus estudios, sus consultas en, en el museo. Es un, eh, una de las cosas por ahí, más interesantes que se ha hecho en este último tiempo, en estos últimos años, eh, tenía que ver con bailes, de distintas regiones de Argentina, eh, y también una suerte de desfile de moda, de, de indumentaria, ¿no? Este, los referentes de, y profesores de folclore, se dedican a investigar, por ejemplo, qué indumentaria se usaba en la Patagonia, donde hay mucho debate, hay muchas, este, dudas por lo que, por lo que manifestaban, qué se usaba, si el pañuelo así, si el gorro de este tipo, y demás, eh, y se, como se puede ver ahí en la foto, este, bailes de salón, por decirlo así, eh, pero, y también bailes de, de otros estratos sociales, este, más rurales, más campestres, eh, se estuvieron exhibiendo, también es una forma de, de contar, eh, la historia, la idiosincrasia, de, de nuestro país, ¿no? Así que, eh, este es una, es un ejemplo de, de desfile de moda, antiguo, de trajes antiguos, y bailes, y bailes folclóricos de la Argentina. Bueno, eh, esto es algo que hicimos el año pasado, en pandemia, como, todo el mundo, tuvimos que cerrar, las puertas al público, pero, tratamos de, mantener alguna actividad en, en las redes sociales, la verdad que ese, yo acá me fui anotando, deficiencias, y por ahí desafíos, y problemas que tenemos, eh, algunos los fui contando, como la falta de espacio, y todavía, un poco, la gran deuda, y lo estuve viendo, a partir de escuchar a colegas, de cómo por ahí trabajaban, con, con, este, las redes, y con nuevas tecnologías, y demás, me parece que, que eso es algo que todavía, este, tenemos que, eh, afinar un poquito, pero el año pasado hicimos una experiencia muy interesante, que se llamó, realizar una muestra virtual, por el 70 aniversario del, del museo, era una fecha redonda, así que, este, quisimos, este, hacer algo, y tenía que ver, con elegir un objeto, que a uno lo representara en pandemia, obviamente nos mandaban la foto, eh, y nos contaban la historia, de por qué habían elegido ese, ese objeto, y se exhibió en, en la, en tanto en Facebook, como en, en el Instagram del museo, eh, y se hizo una exhibición virtual, ¿no? como la, como la palabra lo dice. Pasamos otra, por favor. Bueno, eh, ahí se ve un grupo de chicos, eh, no videntes, o con visión reducida también, eh, nosotros preparamos, para escuelas primarias, en este caso, para, para estos grupos, este, que vienen, con, necesidades, de una muestra en especial, se les arma, algo en específico, en este caso, objetos que pudieran manipular, eh, así que, ahí están viendo, los chicos y chicas, eh, objetos que les habíamos, eh, preparado especialmente, para, para poder manipularse, ¿no? Otra, por favor. bueno, lo que contaba recién, el museo, eh, está instalado, en lo que es la agenda, educativa, suelen venir muchos, este, grupos escolares, o solían, vamos a decir así, ahora, ahora están retomando un poquito, eh, los turnos, ya nos están solicitando turnos de, de escuelas primarias, más que nada, y está instalado, en lo que es la agenda, la agenda educativa, decía, en lo que tiene que ver, para cuando es el aniversario de la ciudad, primero de septiembre, venir a visitar, en tercero, cuarto grado, siempre se cuenta la historia de la ciudad, y, entonces, este, viene mucho al museo, todos lo sabrán, es un complemento, de lo que es la educación formal, pero también, somos un, una institución educativa, eh, no formal, por decirlo así, eh, y que complementamos, como les decía hoy, también, eh, las necesidades educativas, de, de escuelas primarias, secundarias, y también, este, de otros grupos de trato, jardines, también vienen muchos, este, preescolares, y, y jardines de tres y cuatro años, por ejemplo, eh, nada, que vienen al museo, a conocer la historia de, de la ciudad y de la región, o como les decía hoy, si se plantea algún tema en específico, preparamos también, este, alguna, alguna muestra en particular, por, por el pedido, que nos puedan llegar a hacer. Sí, creo que ya estamos terminando, bueno, acá, quería mostrar esta, esta foto del interior del, del vagón, eh, con un gran angular, ¿no? Se, se puede observar un poquito lo que es la exhibición ferroviaria, y teniendo en cuenta, este, que esto se hace en el marco de la, de la facultad de turismo, eh, también nosotros queremos funcionar, como un complemento de lo que es, este, la, la promoción turística, ¿no? De la ciudad de Roca, por los atractivos que tiene, y bueno, esto fue como una postal que hicimos para, para la, este, redes y, y demás, así que, ahí se ve una estufa que estaba en, en una de las tres estaciones de tren que hay en la ciudad de Roca, bueno, se cuenta en unos infogramas, un poquito en el desarrollo de la red ferroviaria, la importancia, eh, para la región, que implicó el desarrollo, la instalación y el, y el desarrollo de la red ferroviaria en Roca, y en, y en toda la región, este, tanto en Norpatagónica, bueno, y en la línea azul, en el caso de Río Negro también, allá atrás se ve la maqueta. Eh, a ver, otra postal, otra, perdón, otra placa. Bueno, eso fue una degustación de vinos que hicimos, eh, la verdad fue una buena experiencia, porque nunca lo habíamos hecho, fue una, una oportunidad de conocer, eh, lo que es la actividad vitivinícola, digamos, nosotros por ahí siempre destacamos, que nuestra ciudad se destaca por la fruticultura, pero también históricamente se ha destacado por, este, tanto, tanto Neuquén, eh, como Río Negro en el último tiempo, además, ¿no? Roca tiene, por ejemplo, la bodega Canales, que es centenaria, eh, y, y tuvo un momento muy importante como actividad económica, la, que fue el desarrollo de bodegas, acá en Roca, en Chico Leti, en Regina también, en otros lugares, eh, hoy, hoy no tanto, eh, un momentito, que me están tocando la puerta, un momentito. así que bueno, fue una oportunidad de conocer un poquito la actividad, obviamente, probar, eh, variedades, eh, que se destacan, acá en la ciudad de Roca, digo, variedades de vino, eh, que tienen reconocimiento mundial incluso, eh, así que bueno, esto como decía, en el patio del museo, teníamos, tenemos una heladera, de esas de bloque de hielo, que se usaban antiguamente, donde pudimos enfriar ahí, eh, los vinos, una heladera que, se puede usar, digamos, a ver, otra placa, bueno, acá como les comentaba, siempre, para, 24 de marzo, día de la memoria, la verdad de la justicia, y para el 2 de abril, eh, hacemos sendas muestras con, con los referentes, solemos hacer una muestra importante para el 18 de mayo, hoy, cuando estaba contando las muestras temporarias, eh, siempre, por ahí, en, en, en consonancia con, con la puesta del, de, este, eh, y, también para el 1 de septiembre, en la Universidad de Roca, hacemos otra gran exposición temporaria, siempre vamos tratando de, de ir bajando y buscándole la, la, la vuelta, y qué otra cosita podemos ir contando diferente, o cómo ir contándola, ¿no? Eh, pasamos otra, bueno, esta fue, una de las, eh, muestras, para el aniversario de la ciudad, donde, hicimos una muestra fotográfica, rehabilitamos, reabrimos, la muestra ferroviaria, eh, pasamos otra placa, por favor, bueno, siempre para las vacaciones de invierno, principalmente, pero también lo hemos hecho, eh, en otras oportunidades, hacemos funciones de títeres, en el museo, este, estas vacaciones de invierno pasadas, tuvimos la suerte de poder, hacerlo al aire libre, en el patio, este, funciones de títeres, con un lleno total, no debería decirlo, por la cuestión del aforo, pero la verdad que vino, la gente justa, que tenía que venir, en los metros cuadrados, que, que da el, este, el espacio del, del museo, y también, y, y, vuelvo, perdón que vuelva, a repetir que, eh, Amadeo, tengo que pensar el nombre, Laurín y Andrés trabajaron en el museo, y recordarán a, a otra persona que trabajó en el museo, César Nadín, este, que es un titiritero, de acá de la ciudad de Roca, eh, en algunos casos preparaba, eh, unas obras que tenían que ver con, por ejemplo, la historia del dique, yo no sé si, si Horacio está escuchando, o escuchará, una, una muestra, eh, perdón, una obra de títeres muy interesante, porque contaba, eh, la historia de la canaliza, de la construcción del canal de riego, muy divertida, además, obviamente era dedicada para los chicos, y, era muy didáctica, porque justamente, era contar la historia del riego, con la importancia para la región y demás, ¿no? Así que siempre, este, en este caso, con la Fundación Cultural Patagónica, eh, que venimos trabajando, los últimos dos, tres años, el elenco de los, de, de, de la fundación, este, Dallas, estuvo dando, y dio, estas últimas ocasiones, estas obras de títeres. Otra, por favor. Bueno, eh, en lo que, acá se, se cuenta, más o menos lo fuimos hablando de, del archivo documental, fotográfico, y la biblioteca, todos los años, vamos comprando libros nuevos, la verdad que ya tendríamos que tener otro espacio, nosotros, como les decía, tenemos gran deficiencia de espacio, necesitamos tener, por ejemplo, un lugar, eh, para poder hacer talleres con, con los chicos, la verdad que no tenemos, donde poder trabajar, escuchaba a Brenda, eh, y otros museos también lo hacen, este, digo, por lo, con lo que uno conoce de otros museos, en, en Argentina, en el mundo, este, tener espacios donde los chicos poder, este, hacer una devolución, hacer, este, un trabajo, un trabajo, eh, que tenga que ver con aplicar un poquito lo aprendido, con poder, este, hacer, este, talleres, ¿no? Y eso, así como no tenemos biblioteca, que ya necesitaríamos un lugar para biblioteca, eh, como les decía, también, acá se referencia, o hace referencia, al fin del trabajo, si bien nosotros no somos historiadores, hemos hecho mucho trabajo, y seguimos haciendo de investigación, eh, escribir, por ejemplo, notas para los diarios, antiguamente, por una iniciativa de Amadeo, Amadeo me parece, este, omnipresente, ¿no? Parece Dios, está en todos lados, y está en todo lo que ha pasado en los museos, la verdad que, también es, eh, el gran, un gran referente, eh, para los museos, eh, hacían unas notas, eh, periodísticas, o sea, para un diario, durante muchos años, con Andrés también, eh, y con Carlos, este hombre que les comentaba, eh, y un fino trabajo, de indagación, de la poca bibliografía, que hay de la historia local, digamos, de la ciudad, pero con el agregado, de, de, de ir pudiendo, a partir de documentos, por ejemplo, contar, este, cosas que se veían en las fotos, en el caso de Carlos, era una persona que le gustaba, le gustaba escribir, siempre iba a los talleres de PAM, y publicaba, acá en revistas, este, literarias, y era un, este, eh, digamos, fanático, un, que le gustaba mucho lo que era la investigación, entonces, eh, después también, trabajando, en estos últimos años, este, tomábamos fotografías viejas, y él, eh, que sabía por diablo, pero sabía por viejo también, eh, me decía, no, este es el farol de querosén, que estaba en las calles, este era un cable telegráfico, no telefónico, entonces, a partir del análisis, por ejemplo, de fotografías, tuvimos la suerte de poder ir haciendo, esta suerte de investigación, esta suerte de registro, eh, así que, así que también, así que también pudimos, este, y seguimos haciendo ese trabajo de investigación. Bueno, esto, como les contaba, tiene que ver con, eh, el trabajo en conjunto que, se hizo en este caso, la comisión de estudios históricos, con el Museo Winter, donde fuimos referenciando lugares históricos de un barrio, muy histórico, muy histórico de acá de la ciudad, el barrio, el barrio de Gómez, fuimos poniendo carteles en distintos lugares emblemáticos del, del barrio. ¿Otra placa? bueno, también hace ya varios años, este, instalamos códigos QR, la verdad que es una, muy buena herramienta, donde subimos desde videos, este, imágenes, eh, mapas, infogramas, eh, que complementan lo, lo que se ve en, en sala, ¿no? en, en vitrines, en las vitrines, en los, en los objetos. ¿Otra placa? Bueno, acá, nada, acá fui poniendo, este, algunas imágenes de algunas cositas, en el caso de arriba, es un espectáculo musical, también, este, han venido mucho, muchos artistas, eh, desde cuentacuentos, hasta bailes, eh, músicos, eh, históricamente, ¿no? o sea, anteriormente a la pandemia, eh, abajo, son un grupo de abuelos, de un jardín, que hicieron un video, para el 9 de julio, así que, se vistieron de época, y firmaron el acta, de independencia, en el, en el salón, de acá, del museo, con toda una, escenografía, que le habíamos armado, la verdad que estuvo bueno. ¿Otra placa, por favor? Bueno, esto es parte también, del desfile de modas, que, les comentaba hoy, otra, por favor. Bueno, acá, ahí se lo ve a Carlos, con, este, alguna de las, compañeras, que trabajaban, en el museo, eh, quiero agradecerle, particularmente, obviamente, a mis compañeros, otros, que no están acá, digo, Fernando, Lorena, Patricia, y Francisco, no alcancé, la verdad que estuve, medio a las apuradas, para poner, una imagen, que se los viera, ¿no? Y como les comentaba, esta presentación, está dedicada, a Carlos. A ver, creo que, viene una más, y creo que terminamos. Sí, la siguiente, a ver. bueno, nada, ese sería, el, el final de la muestra, eh, las chicas me dirán, para ir terminando, solamente quiero decir, antes de, por ahí, si hay alguna pregunta, pero solamente quiero decir, una, una, una cosita final, que yo me lo había notado, y, tiene que ver más o menos con esto, a partir de, de ir escuchando por ahí, las otras charlas, a mí me quedó como, eh, un poquito la sensación, de, eh, que la, la provincia de Neuquén, eh, trabaja un poquito mejor, articuladamente, lo que es, lo que son los museos, en específico, ¿no? Y me parece que Río Negro, todavía nos está faltando, eh, nos está faltando, un poquito más de, de, o de, o de comunicación, o de trabajo articulado, me parece que Neuquén, se está destacando, yo diría, incluso a nivel nacional, eh, por el trabajo, eh, y, por eso quiero felicitar, a todas, eh, a las, a las chicas, a Mónica, a Gabriela, a Jessica, a Walter, eh, a Amadeo, eh, y a Andrés, y todos los que han participado, los que han estado exponiendo, y a todos los que hoy están escuchando, por, por este, por esta oportunidad de poder ir, de conocernos, y de poder contar, el trabajo que hacemos, y teniendo en cuenta que la universidad del, se llama, este, Universidad del Comahue, realmente somos una misma región, donde, es una buena oportunidad de estar todos en común, poder, pudiendo trabajar, relativamente, no más allá de la jurisdicción, este, que somos dos provincias diferentes, Neuquén y Río Negro. Quería decir esto, me parece que Neuquén, este, trabaja un poco mejor, y a nosotros en Río Negro, algo, nos está faltando un poquito, me parece, este, nada más, esa última reflexión. Gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro, bueno, es una sensación, que, que tendrás que ver, cómo se puede, encaminar, ¿no? Si, por ahí, son buenos también estos encuentros, para ver un poco cómo trabaja, el otro, en actividades, tal vez si no iguales, pero similares, en muchos casos, ¿no? Entonces, bienvenida sea la reflexión también, ¿no? Y la posibilidad de, de seguir avanzando, con, con el conocimiento de, de los trabajos que otras personas también van realizando. En ese sentido, rescato tu, tu reflexión también, ¿no? Hay una pregunta, de Marcelo Quidel, que, que es, si para octubre tienen programada alguna muestra temporal o actividad especial. Sí, me faltó decir, que ahora entre el 14 y el 17, de octubre, va a estar la Feria del Libro, acá en la Ciudad General Roca, y nosotros, estamos armando, una muestra que tiene que ver con escritores roquenses, contar, un poquito la, la biografía de, de, de varios destacados, que los ha habido, como Paola Kaufman, por ejemplo, como Juan Raúl Rind, como Carlos Sandoval, y otros, que han tenido, presidencia, digo, más allá de lo local, en algunos casos, también se va a poder apreciar, este, audios, los propios escritores, leyendo sus textos, esa va a ser la, la exposición que vamos a tener, que va a estar durante todo octubre, así que sí, 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 esa muestra va a estar. Buenísimo, no sé si querés escribir en el chat, algún link, o algún tipo de contacto, donde la gente, o los participantes, puedan ingresar, para, para obtener este tipo de información. Sí, cómo no. Así queda, a mano. Y yo, ese es el Instagram, por un lado, el mail de contacto, que usamos, es este, museo, museo, museovinter, arroba general roca, no encuentro el arroba, en este, en esta máquina, que no, no la conozco, y tampoco encuentro el alt, así que, tengo por eso. está bien, ya, ya, que pongas el nombre, por ahí, del Instagram, también está, está bueno. Sí, y en Facebook, en Facebook también, se puede ver, es Museo Histórico y Regional, Lorenzo Vinta. Perfecto. Yo, bueno, no hemos tenido oportunidad, de hablar, Ramiro, pero yo soy de Roca, nacida en Roca. Ah, habla. Y, la verdad que te felicito, las condiciones, en las que está el museo, porque, si bien ya hace muchos años, que no vivo allá, cuando era chica, yo iba al museo, al, donde estaba antes, ahí, pegadito a la escuela, al colegio comercial, República Dominicana, número 9. Claro, en la calle España. Claro, y bueno, la verdad que, que, rescato muchísimo, el trabajo que han hecho, porque, ya te digo, hace muchos años, que yo iba al museo, y, era, parecía, más que nada, como un depósito, de elementos antiguos, ¿no? Sin ningún tipo de referencia, ni, y mucho, 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 centrado, en aspectos relacionados, a la, denominada, campaña al desierto, que es un poco, chocaba, ¿no? O sea, desde ese lugar, rescato la, la variedad, en la, en la exposición, que ustedes están presentando, ahora, ¿no? Así, bueno, ahora nos hablamos, ¿no? Como, por ahí, justamente, nuestro gran desafío, es funcionar como un lugar de, de reflexión histórica, obviamente, pero, también teniendo en cuenta, en cuenta, otras, otras connotaciones, y otros actores, y partícipes de, 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 de la Patagonia, digamos, de la ciudad, y, y no por ahí, la connotación histórica, que tuvo este museo, por ser un museo, creado, para reivindicar, la llamada conquista del desierto, ¿no? Concretamente. Tal cual, tal cual. Acá, gráfica del centro, que no recuerdo, cómo dijo, que se llamaba, está, ha levantado la mano, así que, le damos la palabra. Sí. Está, no, no se le escucha. ¿Gráfica? No se escucha. Yo no lo escucho, no. No. Ahora sí, a ver, no, tampoco. A ver, se había visitado, se hubiera desavisado. Sí. No. No sé si quiere escribir el comentario, o la consulta en el chat. Y, además, bueno, invitamos al resto del público presente, a que, a que haga preguntas, que habiliten su micrófono, y, y hagan las preguntas que consideren. Mientras tanto, voy leyendo, Claudia R. dice, he sacado un par de ideas, de esta presentación, para mi trabajo final de estudios. Gracias. Así que, en ese sentido, también es un aporte. Buena idea, ¿no? Nelly Jorquera, que es de Barbarco, una egresada, de nuestra facultad, cuando dictamos la carrera de técnica altura en desarrollo turístico local en Andacoyo, dice, me perdí partes de la charla por continuos cortes de energía en la localidad. Sí, en Barbarco. Muy interesante, en el idea de Barbarco. Y, bueno, gráfica del centro, dice, gracias por todo, no me funciona el audio, lo lamentamos, pero, igualmente, invitamos si quiere escribir algún otro comentario, o consulta, no hay, no hay problema. Claro, él mismo, esta misma persona, dice, hermosa e inspiradora charla para futuro museo de Catriel, bajo la guía de Amadeo, mencionado, muy bueno. Ajá, mirá, también Amadeo, ahí en el museo de Catriel. Parece que sí. Lás, a mí, realmente me hubiera gustado tener este, algún, este, contrapunto, en el buen sentido, digo, con Amadeo y con Andrés, como les contaba hoy, ellos trabajaron, yo me acuerdo, cuando empecé a estudiar museología, en el año 1999, ya Javier, Walter, perdón, Laurín, trabajando en el museo, y él estudiando, también, más avanzado, y lo fui a ver a la casa, me acuerdo, sin conocerlo, ¿no? y bueno, ahí, estuvimos charlando, nos hicimos amigos, el medio material, enseguida, ¿no? Y, como les decía hoy, tanto Walter, Laurín, como Andrés, trabajaron, mucho tiempo, y, y me parecía que, hablando de este museo, podían aportar, podían aportar bastante. Sí, Amadeo, sé que tuvo que viajar, justamente hoy, a las dos de la tarde, iniciamos un viaje a otra localidad, que está también trabajando, en una adecuación para un museo, y creo que hasta el viernes, me dijo que no, que no iba a estar, así que, claro, está bien, lamentablemente, con todo eso. Ahí, Adriana Verdeya, también, que la conozco, que es de General Roca, está levantando la mano, así que le vamos a dar la palabra, hola, hola a todos, bueno, sí, desde ya, yo soy de Roca, quiero mucho mi ciudad, también, y, como vos decís, Mónica, nosotros hacíamos, me acuerdo, en la época del proceso, que vos decís, hacíamos visitas continuas, al museo, y, lo recorríamos, mirábamos, y es verdad, creo que también hacían charlas, que me parecían muy interesantes, y, creo que una de las cosas que, que, que se, no sé si se ha hecho, pero, mi familia, por supuesto, permanece, fue uno de los primeros, este, inmigrantes, en llegar a la ciudad, por parte de las dos familias, que llegaron, y, este, mi bisabuelo, fue el que creó, el, el recreo, ese edificio, que está en la, ah, mira, este, así que, en el 1905, se inauguró, sí, sí, es un, el más antiguo, es el más antiguo, y era el edificio, más alto, de dos pisos, que había, claro, en la Patagonia, eh, eh, pero, bueno, voy al hecho de que, me parece como que, eh, vos mencionaste, y, y es muy importante, que desde el, desde el museo, se haga una reconstrucción, de aquellas personas, así como se nombran ciudadanos, que, que han sido, eh, importantes, ¿no? en la, en el desarrollo de la, de la comunidad, eh, y del, de la historia del, del lugar, eh, hacer como una, eh, si guardan, todas las, las reconstrucciones que se hacen, yo he tenido una escuela privada, también, un jardín, en Roca, y me acuerdo que uno de los trabajos que hacíamos, con los chicos, con el rescate de los chicos, eran, las historias familiares de cada uno, y hacíamos un libro, que iba, iba, de casa en casa, y se iba rescatando esas historias, historias maravillosas, ¿no? Sí. Y, y por ahí en el museo, eh, no se deja ver, o sea, lo que se ve, es la muestra que está. Sí. Eh, y, y eso me parece como un, un detalle como para trabajar, elaborar, y, y mantener abierto. Este, entonces. mirá, sí, o sea, totalmente, como contaba Brenda, eh, en el proyecto este, de destacar las historias de, no personalidades que tuvieron una participación destacada en la ciudad, por el motivo que fuera, sino que también contar las historias de los pequeños, eh, anónimos, digamos, eh, vecinos, de la localidad, eh, en las escuelas se hace mucho, eh, nosotros, como te, como te decía, nosotros como museo que colaboramos con este rescate de historia, se referencian más o menos 10 personas por año, e instituciones también, el recreo es un edificio, en particular, digo, hablando de este edificio, eh, que está muy salvaguardado desde lo arquitectónico, ha sido restaurado hace poco tiempo, se conoce y está bastante documentada lo que es la historia, eh, sí, sí, porque hemos dejado cosas también allí en el museo, pero yo creo que no me crece bien, creo que, eh, lo que pensaba es tener como un libro abierto a la comunidad, donde yo pueda visitar el museo desde lejos, y pueda entrar y decir, ah, ¿cómo se vivía en esa época? ¿no? Entonces, nos quedamos con que, bueno, el museo tiene una, o se ve, eh, una exposición, de muchos objetos, por ejemplo, de la conquista del desierto, que yo veo que hay algunos han participado, han dicho de, bueno, cambiar el nombre, de Lorenzo Vinter, lo cual, eh, eh, no, te entiendo, o sea, no, no, sí, yo lo traje a corazón. Hay elementos de la conquista, y fue la conquista, o sea, no es que yo esté a favor de la conquista, la conquista se dio, fue un hecho histórico reconocido, Lorenzo Vinter vivió, y vivió en la calle 25 de Mayo, y fue un personaje que existió, entonces, eh, a lo que voy es, bueno, rescatar todas esas cosas, porque, de repente, bueno, la palmera que estaba en tal lugar, se, se destruyó, se, y nos quedamos peleando por un nombre, ¿no? Mientras que hay tantas cosas por hacer, por rescate viviente hoy. No, por supuesto, pero yo creo que el museo tiene que ser una caja de resonancia de las cosas que, por decirlo así, de las distintas voces que se manifiestan, eh, en muchos casos, en forma apuesta, ¿no? Me parece que como centro de investigación, como centro de exposición, tiene que ser también un centro de debate. Yo lo traje a colación, porque, bueno, también sabemos que historiográficamente, la figura del general Roca, y en el caso de, por ejemplo, las comunidades originarias, manifiestan, este, determinadas, digamos, cuestiones referidas a, a los nombres en particular, pero por, eh, contar uno, digamos, de, de los temas que están en debate en toda la Patagonia, digamos, y en toda la Argentina, y en un, justo, uno ve cómo tiran las estatuas de Colón en Estados Unidos, digo, eh, no es un tema, no es un tema solamente propio, eh, y con, en referencia, eh, a lo que decías de, de, de la posibilidad de, por ejemplo, consultar, vía online, el material, eh, como hoy decía, es, es un poco una deuda pendiente, por ejemplo, no tener una página web, una buena página web, un buen archivo digitalizado, online, este, si bien hay, hay, hay varias cosas que, por ejemplo, video de YouTube, y otras, este, trabajos que estamos haciendo, que se pueden ver en la web, no está todo como debería ser, y como se puede consultar, el Museo Británico, por ejemplo, eh, y otros museos, ¿no? del mundo, donde se puede ver, eh, las colecciones, los objetos en particular, la ficha de catálogo en particular, online, así que, tomo nota, digamos, este, y esperamos, esperamos, y poder ir haciéndolo, ¿no? Pero sí, sí me gustaría destacar que por ahí el museo, como te decía, este, junto con lo que es la Comisión de Estudios Históricos, también trabajamos con lo que es el rescate de la memoria oral de la ciudad, tanto de personas como de instituciones, es nuestro trabajo, uno de los trabajos principales, te diría, este, que hacemos, así que, en ese sentido, se trabaja, se trabaja en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, me parece muy importante, y bueno, hay mucho material, porque es material que se pierde, ¿no? Claro, y se va muriendo, y se va muriendo la gente, en un lugar que se está perdiendo, sí. Claro, y siempre nos pasa esto, y se va muriendo la gente que, que conocía esas historias, y que, y tenía, o su historia de vida, o la historia de su familia, que no está en ningún libro de texto, y una vez que falleció, se perdió, así que, es un trabajo contra el reloj, también se planteaba en alguna charla anterior, este, que nos debemos, ¿no? que debemos hacer, me parece, ¿sí? Bueno, ahí será mi sugerencia, gracias. Buenísimo, gracias. Acá, Mónica. Ah, perdón, estaba leyendo y estaba muteada, perdón, por no interferir cuando conversaban ustedes, vuelvo, recapitulo, Silvia Contreras dice, un gusto que sigan mejorando las muestras del museo, es parte de la identidad, y valora la historia, sobre todo el trabajo con jóvenes y adultos mayores, consulta, ¿tienen algún proyecto para realizar con los restos humanos que tienen en el museo? Sí, en concreto el museo histórico Vinter recibió, yo no me acuerdo exactamente el año, pero fue en la década del 50 me parece, al igual que varias localidades de la provincia de Río Negro, unos enterratorios se les llamó, que estaban en lo que era la laguna de Juncal de Viedma, cuando hubo, creo que en una construcción de viviendas, una cosa así, y se encontraron, y se sacaron unos bochones, y se repartieron, creo que en cuatro museos de la provincia de Río Negro, uno es en el museo de, acá al lado de Chipolete, me sale la marca que no, de Fernández Oro, otro creo que quedó en Viedma, y en algún otro lugar más, en algún caso fueron, la provincia de Río Negro, el gobernador Beretinec, en un momento, él devolvió a una comunidad, estamos hablando hace bastante, hace unos 10 años yo creo, uno de esos bochones, y en el caso del bochón que nosotros teníamos, o que estaba expuesto, o que estuvo expuesto alguna vez, en el museo, se hizo un trabajo con una antropóloga, que hizo todo, digamos, una excavación en ese bochón, detectando que había una mujer adulta y un niño, e incluso los dató, Carbono 14 en Escocia, todo un trabajo para, digamos, el CONICET, todo un trabajo, ella becaria del CONICET, muy importante, fue publicado en una revista, en Natur, en alguna revista, ciencia, creo que tenía una antigüedad de 2.000 años, ese bochón, y nosotros quedó alojado en el museo, porque estuvimos en conversaciones con las personas, no me voy a acordar los nombres ahora, que estaban en ese momento a cargo, en provincia de Río Negro, sobre este material, y la idea era poder, digamos, repatriar, devolverlo, digamos así, a quien la provincia considerara que había que restituirlo, ¿no es cierto?, porque nosotros, como museos, no tenemos intenciones, digamos, hace ya mucho tiempo, que no se hace, por una cuestión ética, de exhibirlo, pero nos pareció importante poder hacer ese estudio, y quedamos funcionando como un reservorio, de la provincia de Río Negro, donde estamos inscriptos como, un lugar de guarda, como lo es el Museo de Ciencias Naturales de acá de Roca, y algunos otros lugares de acá de la provincia, no sabría decir bien cuáles son los inscriptos, pero bueno, nosotros funcionamos como reservorio, así que en el caso de los restos óseos, que en el museo estuvieron históricamente, creo que hace 70 años, tal vez un poquito menos, nuestro trabajo, o nuestro proyecto, tiene que ver con eso, con devolverlo a quienes consideren que pertenecen, digamos así. Muy bien, muchas gracias. Marta Chávez, también ex alumna de la Tecnicatura en Andacoyo, agradece la charla, dice siempre se sacan nuevas ideas, o se mejoran las que uno tiene, además de verlos nuevamente, y así se acortan distancias, esta posibilidad que nos ha dado la virtualidad, de volver a encontrarnos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, porque comentarios escritos no hay más, si no, ya daríamos por culminada la charla, la exposición del licenciado Ramiro Hernández, que ha sido muy interesante, como todas las otras anteriores, y las que vendrán también, ¿no? En 15 días. No soy licenciado, soy museólogo. ¿Museólogo, pero no es licenciado el título, o es museólogo? No, no es mi caso, Andrés, por ejemplo, sí hizo la pintura, yo no, no, solo soy museólogo. Perdón, pensé que todos tenían el mismo título, entonces, el museólogo Ramiro Hernández, agradecemos mucho la participación, la predisposición, y bueno, en 15 días contaremos con la presencia de el Museo de Bellas Artes, de la ciudad de Leuquén. Ah, ya qué bien. Bueno, desde mi parte, muchas gracias, Mónica, y a todos los, de la Facultad de Turismo, por la invitación, como mencioné hoy, me parece que es importante este lugar de intercambio, de conocimiento, de personas, pero digamos, de las instituciones, de las ideas, uno siempre rescata de los demás, cositas que uno puede implementar en su lugar, así que gracias a todos, nos seguiremos viendo por acá, yo si no, y seguramente a muchos les va a pasar, después, si no pudieron estar hoy, lo pueden ver por YouTube, la verdad que eso también es un documento, un material que queda, y que se puede aprovechar, así que, muchas gracias, y nos estamos viendo. muchas gracias, Jessy, no sé si querés comentar algo, no, nada más, eso, que seguramente a partir de mañana ya está disponible la charla en nuestro canal de YouTube, que lo vuelvo a recordar, por si no lo siguen, y los invito a que se suscriban, es youtube.com barra fatu un coma, y ahí pueden ver no solo estas charlas de este ciclo, sino toda la oferta de charlas virtuales que hemos venido desarrollando desde el año pasado. Bueno, muchas gracias, bueno, a todas y a todos, una muy buena tarde. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.